Hoy estamos festejando Entra ya, no tengas miedo No te asustes que no muerden Somos pocos pero buenos Pasa y tómate una copa Que hay lugar para otra silla Déjame que te presente A mi gente, mi familia Se lo ves, hablan todos a la vez Y después se pelean por un mes Pero cuando las cosas van mal A tu lado siempre están Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Si te tiran con corcho O al pasar te pisa un niño En el fondo es tan solo Una muestra de cariño Ya te irás acostumbrando Solo es gente extrovertida Cuando griten no te asustes Es que viene la comida Es que viene la comida Ya lo ves Comen todo y después A sufrir con la dieta otra vez Pero nunca te dicen que no Pero nunca te dicen que no No, 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 no Ves que yo te lo decía Al final se puso bueno, como dice el abuelo, en el fondo nos queremos Ya lo ves, esto sigue y son las tres, y mañana a comer lo que quede otra vez Para todos con el corazón, yo les canto esta canción Quiero brindar, por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia Quiero brindar, por mi gente sencilla, de corazón, brindo por la familia Gracias Muchas gracias